Con el firme propósito de continuar estableciendo mecanismos de transparencia y combate a la corrupción en la Administración Pública Municipal, fueron aprobados en sesión ordinaria de Cabildo distintos puntos de acuerdo en la materia, así como la iniciativa con carácter de dictamen con el que se expide el Reglamento Interior de la Contraloría Interna. De esta manera, el cuerpo colegiado avaló por unanimidad el punto de acuerdo por el que se autoriza la Contraloría para que contrate un abogado externo especializado en materia penal, a fin que tramite las denuncias que se encuentran pendientes en dicha dependencia contra funcionarios o ex funcionarios públicos de la Administración Municipal, en el entendido de que dicho contrato sea en base a resultados, es decir, en base a la recuperación lograda, ándele pues, van a proceder penalmente en contra de ex funcionarios en el en el ayuntamiento de Morelia. Alfonso Martínez subrayó que este rubro es medular, ya que una de las principales demandas de la población es que se dé seguimiento a los presuntos actos de corrupción a los que hayan podido incurrir servidores o ex servidores públicos de tal manera que sean investigados y deslindadas sus responsabilidades por las autoridades judiciales. Asimismo, se aprobó el punto de acuerdo mediante el cual se instruye a la Contraloría Municipal para que, mediante la dirección de responsabilidades a través de la jefatura de quejas y denuncias, se habilite un número telefónico para la recepción de denuncias y quejas por actos de corrupción, agregándose dicho número en la sección de quejas y denuncias del portal del ayuntamiento, en tanto que se contempla además una campaña para dar a conocer estas herramientas. Qué bueno que procedan contra exfuncionarios, pero no estaría de más también, y se lo digo a todo el cabildo, que le dieran una rascadita a los líderes de los sindicatos del propio ayuntamiento. No saben lo que se pueden encontrar.